Música Antes voy a dar lectura a la lista de convocados del plano local para los Juegos vs Colombia y Argentina Diego Barreto, Anthony Silva son los arqueros defensores Salustiano Candia y Junior Alonso mediocampistas Cristian Riveros, Rodrigo Rojas y Marcos Riveros y por último para finalizar esta lista de 8 convocados del plano local Néstor Camacho Sí, saludarles a todos, buenos días un gusto nada más recibirlos aquí en nuestra casa que es vuestra casa, como dirían veo que son menos, ¿verdad? después vamos a ver eso porque vinieron menos hoy que cuando llamamos a los que juegan afuera Sí, claro que siempre hay una preocupación o genera un cierto sentimiento no bueno el que se lesione a alguien de los muchachos o que físicamente les pase algo y sí evaluamos en algún momento las dos situaciones y gente de afuera dependiendo de la facilidad que tuviéramos de comunicación con el jugador primero si fuese decidido eso o con su cuerpo técnico, con su dirigencia en todo caso pero al final optamos por que quedara uno menos en la lista porque también ya en la lista primaria o la de los que fueron citados de los que juegan en el exterior estaban 7 delanteros, ahora nos quedamos con 6 delanteros, creo que estamos muy bien cubiertos No, es muy sencillo, hasta la propia asociación creo que ya hizo ese pedido vía una de sus secretarías a la FIFA para que si en algún momento nosotros decidiéramos o decidamos cuando esté apto como Carlos no haya ningún tipo de duda o inconveniente o peor todavía que suframos algún tipo de punición en ese sentido y esa respuesta todavía no llegó porque hay que definir si el tiempo que Marcelo salió de préstamo creo que sin mal no recuerdo el Atlético Paranaense allá por el 2013 si vale para continuación de su tiempo de residencia que exige la FIFA o si recomienza todo de vuelta esa respuesta todavía nosotros la tenemos no la tenemos, perdón y cuando la tengamos claro que va a ser considerado como un paraguayo más Primero necesariamente nunca hubo una disputa, digámosle yo no creo que ellos sean parecidos ellos tienen características diferentes y para esta vez por distintos motivos elegimos no convocarlo a Willy esperemos que siga con ese nivel especialmente que tuvo en el último partido para que en el próximo combo pueda ser considerado de vuelta porque es jugador de selección visto en la última convocatoria y Néstor está jugando más un delantero últimamente yo no veo que podemos, acepto tener, imagino que distintas opiniones pero no competían por un lugar capaz que en algún momento así como decís podrían haber sido llamados los dos pero imaginamos que para estos dos partidos entre los que están ya citados cualquiera de esos dos o tres pueden hacer una misma función que desempeñaría Willy dentro de los partidos no hubo, insisto con eso no hubo en ningún momento un ida y vuelta una comparación o equipararlos a ellos para poder elegir a uno Néstor lo estamos considerando como un delantero más para mí Néstor a pesar de que ha jugado cuando era muy chico cuando era muy joven, perdón como un enganche en la formativa nunca fue un armador siempre fue alguien más punzante alguien más decisivo y Willy sí es un generador de juego juega más encima de la pelota que transportándola o terminando la jugada es más un asistidor que un terminador de jugada entonces lo convocamos a Néstor al principio veíamos que podíamos capaz que 27 podría haber sido un volante más que es un lugar donde tenemos dificultad y es lo que tenemos visto son muchachos que andan muy bien en el plano local pero creemos que necesitan todavía un tiempo de maduración para poder ser tenidos en cuenta para la convocatoria son tenidos en cuenta en la observación pero creemos que todos los que estén en la lista tienen que estar preparados aptos como para poder desarrollar en algún momento de los partidos su tarea en todos los aspectos no solamente en lo técnico sino también estar fuerte mentalmente que es algo muy decisivo para estos partidos tan intensos que se juegan por eliminatorias sí, teníamos 7 en la lista original quedaron 6 con la lesión de Federico y él se comunicó realmente prontamente muy rápidamente eso hay que agradecer también porque cuando veníamos acá como a las 6 de la mañana horario nuestro, 6 y media él ya se comunicó él mismo envió la fotografía de su resonancia, de su radiografía después de eso le derivamos al médico el médico habló con él y con su par también de su club llegó el informe que Gilda publicó y se hizo todo en forma esperamos que se recupere rápido porque realmente estaba viviendo un gran, estaba viviendo un gran momento y no se niega que iba a ser de mucha utilidad cambiar el sistema táctico no creo, no creo lo que teníamos pensado lo vamos a buscar desarrollar con alguien no sé si con características iguales porque me parece que el que más parecido a Federico en esta lista es Lucas justamente vamos a ver cómo Lucas llega Lucas ya llega va a estar por acá mañana capaz que ya entrena con Víctor y con Rodrigo mañana a la tarde o en el peor de los casos el sábado de mañana y vamos a elegir ahí entre esos seis cuál va a ser la dupla ofensiva no hablamos mucho si después del combo hubo un llamado de parte de él nos sentamos a hablar en mi casa y él tiene una situación particular que tiene que tratar y para eso necesita en este periodo estar, ausentarse del país y claro que para ese tipo de situaciones no hay ningún reparo porque al final la familia y todo lo que hace en vuelta es mucho más importante yo creo que para cualquiera de nosotros y más para alguien como Roque que valora y vive para su propia familia me parece que también aunque no tengo esa información oficial y si de parte de Roque también ese permiso ya le fue dado por su club para que pueda hacer ese viaje también ¿te cambia en algo la ausencia de Lionel Messi en la planificación del segundo partido que estabas pensando inicialmente? No yo creo que primero que por más de que sea nuestro rival de turno y el mejor jugador del mundo no es bueno sentirse contento con la desgracia o con la lesión de alguien y también es muy engañoso eso él claro que tiene su peso fundamental en su selección pero ellos tienen muchas figuras gente que que lo van a suplir capaz que varían un poco su manera de jugar y tenemos que estar atentos nosotros pero tenemos una idea fija de cómo hacer y qué intentar hacer cómo jugar en el primer partido y también seguramente con algunas variantes para poder desarrollar esa estrategia jugando de visita contra Argentina no todos tienen una posibilidad pero hoy hoy nos falta queríamos nosotros desde un principio pensamos evolucionar crecer respetar ese grande rendimiento que tuvimos en el primer partido claro que tenemos que darle algunas pinceladas diferentes porque por más que los rivales sean bien parecidos tienen algunos toques diferentes y tenemos que cuidar eso si tenemos estoy seguro tenemos que correr riesgos de vuelta como lo hicimos y para eso los muchachos tienen que estar súper atentos decididos y protegidos también en el sentido de ellos mismos desde adentro sentirse seguro y que nosotros el cuerpo técnico ustedes y la gente también le transmitan eso de vuelta como se hizo en ese primer partido dicho eso el equipo iba a ser prácticamente igual y ahora tenemos que encontrar el sustituto de Federico el acompañante de Darío no hay nada No, 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 no. esta pisa acuerda esa misma y la guerra de acuerda esa misma y que es apurando usted de baixa mande ya supe acuerda hoy me deja de acuerda y por ahora ya veis la niña de selección o ganar ya veis y nada está viendo a esa vez y más iba ojo en donde va a ver pujo es y que yo ya pues acá veis y nada va a ir con va a ir ya por la selección y realmente pues es justamente tele para allá pujaré hay cuáles más oíseg maite la de igo y cuáles más profesor candido duarte de mitad indigna ya profesor candido duarte preparador físico bailarín dueño con su señora de o recogido y con junto tiene grupo de ballet cuáles hace su tele o ya pues y güey be ten representación y mando a obe batalla a boquerón en la oñimón de pala soldado cuáles a profesín y bandera y pobe de repente a ese a ese mire cobe peamos y profesor cuesta donde hay bigote y bigote y pues hay características cuáles a justamente en estos días y por no la chiquete y be cuestión de nacionalidad o si no se van de aña de morene y te aña de agresivo y te aña de maya pe teña mi orucácebe teñi pe celular ve llerrucácebe video triple alianza de guaré aya y purúmina vea argentina contra dice no creo la pesitero y purú pero y por la gente que cué guaré y y ya me mando a ayudar a enderezar ahí por no ya perder a peda justamente profesores y pues allá la danza de una uno de los medios principales para no perder identidad a nadie a de ella ya ni es costumbre danza a la vez de ericore de acuedes ir oye preocupada en el momento pero a de ir la pete indica tú y no habría espacio o trope guanaya o y las estadica tú a hoy apola con otra característica o pareció o yo guatón a su vela y trabajo pero me confiarle que tú vamos cumplir con nadie federico ya por esta huella no nosotros estamos volando si fuésemos nosotros lo que vamos a jugar estamos felices contentos pleno revisando todos los detalles estando así como es sabido aquí de lunes a jueves constantemente y a partir de hoy sí vamos a ir ya observar el partido cerro y los otros que sobran del plano local hasta la presentación del lunes estamos excelentes estamos estamos muy bien estamos plenos contentos atentos que es muy importante porque tenemos que ser muy decididos y decisivos también para poder elegir la manera de de jugar y transmitir eso muy de manera muy simple muy directa muy didáctica me parece y si el doctor está constante claro que sí me parece que es un poco difícil hacer esa ese acompañamiento o la participación más todavía en la propia cirugía pero quedamos con el doctor pineda que ya habló con federico y como dije al principio con su par de del equipo de federico y con federico conmigo también de que nos avisara el momento exacto para que estemos también muy encima de cómo terminó siendo su cirugía entrar en esa en esa definición exacta de quién está mejor que está peor es muy difícil pero sí nosotros tenemos aquí tenemos que tener tenemos todas las de ganar yo creo tampoco hay que negarse eso tenemos que saber qué condiciones manejamos que el espíritu que tenemos y eso ya fue probado o sea estamos hablando del partido anterior contra 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 chile fue probado tenemos fuerza tenemos juego tenemos temperamento garra esa intensidad que se necesita siempre y lo hicimos por demasiado tiempo en el partido anterior capaz que si dios permite estamos consiguiendo alguna ventaja lo tendríamos que cuidar un poco mejor en cuanto a la energía pero es imposible pensar en el segundo partido antes de terminar el primero y también estoy de acuerdo con eso nosotros tenemos la obligación de ganar este y los otros cuatro partidos que sobran cinco con este en casa pasito a pasito intención a intención juego por juego momento por momento pero si no hacemos eso va a ser muy difícil conseguir la clasificación y no nos tiene que asustar yo creo que hay que hacerse cargo hay que tomar el toro por las astas y adecuarse a eso ya lo hicimos una vez y lo podemos hacer otras cinco veces más con 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 el mismo tipo de juego con el mismo acompañamiento de la gente y en algún momento no creo que que cometamos tantos errores como en el partido contra uruguay también en los otros tantos que vamos a jugar de visita y si no nos sirve esa cantidad de puntos todavía para entrar directo que podamos sumar también como ha sido en las otras eliminatorias 80 90 por ciento de los puntos en casa y el resto confirmados afuera para ir a los mundiales pero ya jugó de vuelta después en realidad con todos hacemos eso fuimos vigilando cada vuelta de sus llegadas confiamos mucho en los tres vamos a elegir cuál de ellos tres inicia el primero inicia los dos partidos si hemos comentado también en en otros medios radiales me parece que en la semana anterior estamos atrás de directamente de dos que juegan afuera uno que juega en casa para completar esa lista de seis o siete arquero que normalmente miramos pero creemos que ellos están están tienen tiempo de selección tiene costumbre de selección y vamos a ver quién es el que está llega en mejores condiciones mirando todos los aspectos si hemos mirado mucho más que solamente el momento algunas cuestiones puntuales del de dos especialmente en detalles de partido que no te quiero decir cuál es porque después nos pillan ellos y no puede jugar en contra y que vamos a charlar con ellos dos cuando estén estemos personalmente ahora hay que también seguramente por la manera que queremos jugar especialmente el primer partido nos va a servir como una un ítem a confirmar para poder definir el que va a arrancar si con esto sí por mensaje sí por mensaje sí últimamente he hablado mucho con eso ahora he hablado mucho con él y por el hecho de la preocupación de cómo pueda ir mejorando o estando él sintiéndose pleno veremos cómo está para el siguiente como porque alguien que que es muy importante para el grupo y necesitamos que él también se sienta pleno satisfecho feliz para que pueda volver a estar con nosotros en el siguiente como a todo pulmón era que le puso el apodo a todo el justo villar trebol no creo que el peor de la radio cuando irá yo claro ya caranda jorge moreira una gran parte de juan patiño es roble por el hombre ese que la puta es muy samuel cedro bruno valdez hierro amate pablo aguilar caranda y paganda y pablo así para los santos utao a este hace el seguido utao timbo hernán pere muy piru y eva se timbo petere bu y tarayela grupa es el sorti que bracho colorado acá romero guatambú miguel almirón miguel almirón es guayay díderle gonzález que bracho blanco porque son mellizos inga guasú jorge benítez algarro darío lescano mandu irá lucas barrio no sé qué es mandu irá mandu irá que tarumá diego barreto laurel antinidad laurel españa ñangapiru y salustiano candia a curupa no ocupa curupa y júnior alonso y virayú cristiano rivero urunde y rodrigo roja guavirá marcos rivero y guavirú néstor camacha interesante y que era yo te decía si petere bu y mandu irá en qué medida van a influir en tu decisión para marco rivero no el 9 y el 18 en qué medida van a influir para que te decidas por el acompañante de dijiste darío lescano si lucas pero en qué medida va a influir la presencia ya de antemano de lucas con quien creo que vas a trabajar desde mañana ya si llega bien en qué medida va a influir él para jugar con darío en ofensión nosotros 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 en de lo que puedo contar me parece que no tenemos por qué obviar no dejar de hacer cosas que hicimos en el partido anterior porque no es fácil hacer eso sin entrenamiento y también hay un condicionante eso estábamos hablando con los muchachos ahí hoy temprano en el primer partido tenemos un poco más de tiempo porque no sabemos si ya tenemos uno o dos días y ya le vamos a agregar un poco más de lo que queramos hacer para el segundo partido a medida que nos permita el tiempo para la preparación del partido del primero porque si no después jugamos jueves lo hacemos el segundo día el que más se siente ya es sábado domingo lo tenemos que parar un poco y lunes ya tenemos que hacer recreativo y viajar entonces a veces es pura palabra para el segundo partido ahora y y si cualquiera yo creo que los que estén en condiciones y tienen características de fuerza y de recorrido para presión llevan ventaja para ser los acompañantes de Darío si si también le tenemos que pautar si hablamos de un nombre que es Jorge a mí no me gusta decirle conejo pero si Jorge se consigue adecuar a algunos movimientos porque a veces demasiado se va para allá se va para acá se va para allá y no está donde tiene que estar cosa que ya hemos charlado con él y cuando lo tuvimos jugando en en Rubio Ñuco nosotros ha jugado muy bien de esa manera si él es capaz de desarrollar eso yo creo que lleva cierta ventaja y Lucas es exactamente evidente que nos gusta mucho que ya esté antes él hizo un esfuerzo porque ellos juegan lunes y ya él sabía y Mina también sabía que está convocado por Colombia que no iba a poder participar yo me puse a disposición porque hasta ahora tengo amistad con los directivos del club donde él juega que yo jugué pero no hizo falta porque él se predispuso consiguió y ya está mañana y va a ser va a ser muy bueno porque Víctor ya va a estar le va a tirar unos centros Rodrigo ya va a estar le va a dar unos pases y ahí veremos si si le esperamos a Jorge o no a ver por ahí va el tema chau